del país se mantendrán temperaturas elevadas y la posibilidad de lluvia va a ser escasa hacia algunos sectores del centro del territorio nacional. Las altas temperaturas van a comenzar desde el norte y van a llegar hasta el sur del país. Por ejemplo, en Mérida hoy estarán cerca de los 41, Villahermosa con 39, cálido incluso para Ciudad de México con 28 grados en la temperatura máxima y algunos chubascos que van a registrarse hoy. Para esta tarde aquí en la ciudad la temperatura marcará 33 grados soleado y caluroso. Por la noche nos quedamos con 25, va a continuar despejado y la estabilidad lo que resta de la semana parte incluso del fin de semana, aunque se prevé que la temperatura disminuya de 11, 10 y luego a los 9 grados la mañana del jueves, viernes y sábado en ese orden, esperando que haya la recuperación nuevamente durante las tardes con máximas de 32 a 33 grados. Vamos a Puerto Vallarta para esta tarde 31 en la máxima, despejado 19 grados por la mañana, nada de lluvia lo que resta de la semana, empieza a hacer calor ya en Ciudad Guzmán, la temperatura más alta en los 31, 30 para Tepatitlán, se va a mantener soleado y fresco nada más durante las mañanas, lo mismo que en Lagos de Moreno, para esta tarde 32 grados en la máxima temperatura promedio por alcanzar durante las siguientes dos tardes. 31 en Querétaro, caluroso para Morelia, más para Cuernavaca con 37 sin lluvia ya para Puebla Capital y la temperatura que asciende a los 27.31 en el caso de Guanajuato, libre también de la posibilidad de lluvia. Esa es aquí la información del pronóstico del tiempo, quédense con nosotros, que tengan excelente día.